Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. De Calcuta, Ondoan, quiero agradecer al Museo Santelmo, al Ayuntamiento de Donosti, a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, a hacer posible que estemos aquí hoy. Dar las gracias también a toda esta gente valiente que ha venido a pesar de la amenaza que se cierne sobre el mundo. Bueno, Vandana Shiva es doctora en física, pero es mundialmente conocida por su activismo en la lucha contra el neoliberalismo, por su defensa a ultranza de las mujeres y del medio ambiente, en especial de las semillas y la soberanía alimentaria, así como una de las más destacadas fuentes del ecofeminismo. Vandana Shiva ha publicado más de 20 libros, incluyendo Las guerras del agua, Cosecha robada, Biopiratería o Quién alimenta realmente el mundo. Ha recibido el premio Right Livelihood Award, considerado como el premio Nobel alternativo, el Sydney Peace Prize y otros muchos reconocimientos a nivel internacional. La revista Asia Week la ha incluido en la lista de los cinco comunicadores más poderosos de Asia. Sin embargo, no creo que me equivoque al afirmar que donde Vandana se encuentra más a gusto es con las mujeres agricultoras y, como ella suele decir, aprendiendo y compartiendo con ellas en su tierra natal de Ladún, en el Himalaya indio. Mi primer contacto con Vandana Shiva fue a través de su libro Manifiesto para una democracia de la tierra, publicado hace 15 años, que os lo recomiendo a todas encarecidamente. Porque ese libro fue para mí un despertar, una mirada diferente, desde otra posición. Me hizo también indagar en otros pensadores, amigos de ella, además, como Satish Kumar, quien ha sido también una gran fuente de inspiración para mí. Desde Calcuta Andoan llevamos 20 años trabajando en proyectos de empoderamiento de mujeres y apoyamos a Vandana a través de su organización NAFDANIA desde hace cuatro años. En diferentes proyectos que trabajan desde la base con agricultoras, fortaleciendo capacidades en agroecología y apoyándolas para conservar y aumentar la biodiversidad en los cultivos. Trabajando para el empoderamiento individual y político, capacitándolas como lideresas. Y algo muy importante, que ella siempre insiste, rescatando su sabiduría. No digo conocimientos, digo sabiduría, dice sabiduría. Para llevar desde abajo hacia arriba ese conocimiento, esas necesidades que ellas conocen también, y poder incidir en políticas públicas en diferentes estados de la India. De hecho, Vandana ha influido en políticas como la Ley de Patentes Indias de 1970, la Ley de Protección de Plantas y Derechos de los Agricultores en el año 2001, o las recientes políticas públicas sobre ecología en Utarkán, Sikkim, Le, y también en el país de Bután. Llegó ayer mismo de la India, tras un largo viaje, después de participar en un curso de ecofeminismo que ella misma organiza y que imparte junto con otras colegas, en lo que ella llama la Universidad de la Tierra, Villa Villapet. Es para mí un placer y un honor acoger en nuestra ciudad una vez más a Banda Nashiva. Muchas gracias al Museo Santelmo, al Ayuntamiento de San Sebastián y a todos vosotros por estar aquí hoy. Podríamos decir que nos reunimos para celebrar el festival que habría celebrado si estuviese en la India, que es el Festival de la Diversidad, el Festival del Color. Lo llamamos Holi. O sea, que feliz Holi a todos vosotros. Para mí, en este periodo en el que un pequeño virus, un minúsculo virus está tomando el mundo, es bueno recordar que la Tierra está llena de especies diversas, microbios diversos, es la madre tierra y que las mujeres han sido las sanadoras originales. Y en mi trabajo sobre el ecofeminismo, he aprendido que el pánico, cuando se alzan los poderes patriarcales en Europa, el pánico es lo que llevó a la caza de brujas y a que muchas mujeres fueran quemadas, mujeres que eran expertas sanadoras. Y si esa era la tradición de la sanación, si hubiéramos seguido con ese tipo de sanación, no tendríamos estos supervirus que tenemos ahora y tampoco sucumbiríamos al pánico. O sea, tanto el miedo como el pánico y la creación de nuevas enfermedades, es sin duda el resultado de la forma en que este hermoso planeta, un planeta vivo, y por eso se le llama Gaia, que es el nombre de la diosa griega de la Tierra. Ella se autoorganiza y un científico de la NASA se dio cuenta de que la Tierra mantiene su clima, su temperatura y crea las condiciones para que la vida evolucione. Hace 200.000 años creó las condiciones para que nuestras especies evolucionaran. Hace 2.000 millones de años, creó esas condiciones. Se está trabajando mucho para encontrar la forma de llegar a Marte. Y quiero mostrar algunas citas bastante interesantes. Gente brillante que dice que las únicas dos opciones que se abren ante la humanidad son bien la extinción o escapar a otros planetas. Y la opción ecofeminista sería la tercera. Ni extinción ni escape. Nos quedamos aquí en la Tierra y la protegemos. Ese es el trabajo que hemos realizado. Es el trabajo que estamos llamadas a hacer. Y este es el trabajo revolucionario de nuestros tiempos. Sabemos que la Tierra está viva. Y todas las antiguas culturas reconocieron a la Madre Tierra. Recientemente ha habido incendios en Australia. Y he estado leyendo varios libros sobre cómo los aborígenes australianos, que en inglés se llaman Bushmen, que serían los hombres de los arbustos, en realidad eran granjeros, hace 14.000 años. Y ellos tenían plantaciones de arroz, de cebadas, etc. Y cultivaban diferentes verduras que podían conservar. Ahora tienen dificultades para encontrar agua en los desiertos. Y se han dado cuenta de que consiguen, ellos saben cómo encontrar el agua para gestionar los incendios. Tengo un poema muy bonito de un aborigen australiano sobre la Madre Tierra. Ahora, pertenezco a la Tierra, corre por mis venas. La Tierra está en mis huesos. Son diferentes planos secos y polvorientos. Es el viento que sopla, sopla por la arena. Es el agua salada que corre por mis manos. Esta es la sensación que tengo cuando vuelvo a mi lugar. Está muy dentro de mí y es en mi espacio, en la Madre Tierra. Esta es una traducción libre de la intérprete. No hay separación entre la Tierra y nosotros. Y la Tierra no está ahí para ser explotada. Este paso de la Tierra, de ser Tierra Madre o Madre Tierra, a ser una materia prima muerta, esa es la construcción que se ha llevado a cabo en muy pocos siglos, unos pocos siglos de sistema patriarcal capitalista que empezó como un colonialismo, se transformó en la industrialización de los combustibles fósiles y hace un año ya recientemente con el petróleo. Unos años, perdón, un siglo con el petróleo. Este proceso ha permitido crecer a la ilusión de que la Tierra no tiene poder creador. Y junto con la Tierra y la naturaleza, las mujeres están en un plano pasivo. Y su única función es la de hacer las veces de máquinas reproductoras. No tienen otras funciones. Yo a esto le llamo la colonización de la naturaleza, de las mujeres. Y es algo que de forma muy rápida se está convirtiendo en la colonización del futuro. Pero eso no es un accidente, no es por casualidad, si son los jóvenes los que se alzan en esos viernes del futuro. Quiero decir que la descolonización de la naturaleza, de las mujeres, de las culturas indígenas, de las clases trabajadoras y del futuro, esa descolonización es algo común que tenemos que llevar a cabo en nuestros tiempos. A través de la diversidad, a través de diferentes generaciones, diferentes culturas, diferentes sexos. Pero no tenemos que clasificarnos en las falsas jerarquías creadas por el capitalismo clásico. Primero, creó un apartheid ecológico. La palabra apartheid es una palabra mundial que significa separación. Y fue la base del sistema sudafricano en el periodo que iba de los años 40 en adelante, con todo el éxito del movimiento apartheid, hasta que Mandela fue liberado y se convirtió en presidente. Antes de eso, en 1906, Gandhi, que trabajó como abogado en Sudáfrica, tuvo que realizar su primer movimiento de no cooperación. Él hizo este movimiento de no cooperación y desobediencia civil, llamado Satya Gray. Porque Satya es verdad y es la fuerza. Y la razón por la que hizo esto en la comunidad india fue que en 1906, los británicos que ya estaban conquistando partes importantes de Sudáfrica, declararon que los indios tenían que registrarse y llevar unas identificaciones en todo momento, ser inspeccionados en todo momento. Niños de ocho años tenían que llevar estos badges, estas credenciales. Y la comunidad india dijo, nosotros somos ciudadanos, somos seres humanos iguales, y no nos vais a dividir por nuestra raza. Y el ecofeminismo, las ecofeministas dicen, nosotros no aceptamos esta construcción en la que se nos separa de la naturaleza. No aceptaremos esta falsa construcción que algunos hombres con poder y con privilegios han impuesto, poniéndose por encima de la naturaleza, como conquistadores, como maestros, como si fueran superiores a los demás, encima anulando en cierto modo la naturaleza. Nosotras nos definimos a nosotras mismas con la naturaleza, con creatividad. Pero la pasividad que se ha impuesto a la naturaleza y a las mujeres como segundo sexo, esa pasividad que se ha impuesto también a los pueblos indígenas, es algo que se hizo realmente para establecer un imperio. De hecho, es interesante que un físico que estudiamos en las escuelas sobre esa ley de que cuando comprimes, cuando aumentas la presión, el volumen, se reduce, es algo muy básico que todo el mundo debería conocer. Pero hasta que escribí mi libro Staying Alive, no me di cuenta de que Boyle, este físico, no es alguien que simplemente escribió una ley sobre el comportamiento del aire, sino que Boyle era el director de la primera cooperación que se hizo para colonizar la India que se llamaba la East Indian Company. No solo era director de la East Indian Company, sino que también era gobernador o directivo de una compañía llamada New England, que conquistó todo New England y fue el gobernador de la sociedad para la propagación del gospel. En estos días se nos hace creer que por un lado estaba la religión de la iglesia y luego llegó la ciencia, así de la nada salió. Y básicamente desmontó las normas de la iglesia. Pero si nos fijamos en la historia, veremos que la ciencia patriarcal, que ya no es ciencia, puesto que una tierra viva, solo puede ser conocida a través de procesos participativos, y una persona llamada Bacon fue quien fue llamado el padre de la ciencia moderna y deberíamos llamarle el padre del sistema patriarcal, la ciencia al servicio del capital. Él escribió un libro llamado El nacimiento masculino del tiempo y describió un conocimiento, que nos llamamos conocimiento ecológico, por el cual a muchas mujeres se les quemó en las hogueras. Y luego se creó la Royal Society. Y el objetivo de esta Royal Society fue crear una filosofía masculina por la que la mente de los hombres fuese la poseedora de las verdades absolutas, como si tuviéramos verdad o no tuviéramos verdad. Y luego dijeron que el objetivo masculino de la ciencia, de esa ciencia de la dominación y de las conquistas, era conocer las maneras de cómo cautivar la naturaleza. No de conocer la naturaleza, sino saber cómo hacerla prisionera que sirviese a nuestros propósitos. Boyle se convirtió en el primer director de la Royal Society y afirmó que la idea de que la tierra está viva y de que es sagrada, como dicen los indígenas de Norteamérica, el 90% de los cuales fueron exterminados en la colonización, y repetimos, el 90% de los indígenas americanos fueron exterminados durante la colonización. Y él dijo que la idea de que la tierra es como una diosa y la veneración de lo que los hombres llaman naturaleza ha sido un impedimento al imperio del hombre sobre las criaturas inferiores de Dios. O sea, realmente ellos querían construir un imperio sobre la vida. Y para ello tenían que definir a la vida como algo que carece de capacidad de autoorganización, que carece de creatividad. Vosotros probablemente tenéis otra literatura, pero en la literatura, en la tradición intelectual inglesa, hay Locke, que escribió sobre la gobernanza, Hobbes sobre la política, Bacon sobre la ciencia, y todos eran amigos. Todos se conocieron, todos escribieron textos patriarcales diciendo que la gente no puede autogobernarse, hace falta un sistema fuerte y centralizado en los estados. Locke dijo que la propiedad se crea al mezclar el trabajo con la naturaleza, pero no el trabajo de las mujeres ni de los animales que trabajan en la tierra, sino el trabajo espiritual de quienes poseen a las mujeres, a los animales y demás. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué es esto? Salvo una forma de hablar de un poder incontable para dominar la naturaleza, dominar las mujeres y dominar a quienes llevan a cabo el trabajo, quienes realmente producen y crean. Y esta forma de pensar, bueno, hace 500 años, Cristóbal Colón partió de España pensando que venía a India. Y acabó en otro sitio, bueno, si hubiese acabado en India, nosotros hablaríamos castellano, no hablaríamos inglés, como es el caso, pero él no sabía que había tierra de por medio. Y el hecho de que llamara indios a los indígenas americanos se debe a que él pensó que aterrizaba o que atracaba, más bien dicho, en la India. Y los británicos nos redujeron a un 2% de la economía cuando antes éramos el 25%. He trabajado, estudiando las semillas, que es lo que llevo a crear Navania, pero yo no quería aceptar el hecho de que las semillas fueran consideradas máquinas. Cuando he querido saber dónde viene la palabra patente, me di cuenta de que la primera vez que se utilizó fue en la carta de Cristóbal Colón, que se llama la carta patente. Y era una declaración que decía, bueno, conquistar, ir a conquistar el mundo en nuestro nombre. Y los reyes católicos Isabel y Fernando dieron la autoridad del Papa a través de esta carta patente del Papa Alejandro, que hablaba de la misión civilizadora para salvar a gente como nosotros, que teníamos que ser colonizados porque éramos unos pobres bárbaros. Pero ¿a quién le daba las instrucciones el Papa? Dios. El colonialismo no ha terminado. Lo que ocurre es que los Cristóbal Colón y los reyes y reinas de hoy, los papas de hoy, incluso se consideran los dioses de hoy, son quienes controlan la economía. El nuevo dios es el dinero. Han hecho evolucionar nuevas herramientas y le llaman innovación, pero la palabra innovación procede de la palabra innovaré. Innovaré significa renovar. Innovaré. Las semillas se renuevan, están innovando constantemente. Las mujeres, a través del trabajo que realizan, y no solo en la reproducción biológica, sino en la reproducción social, porque no habría sociedad sin la contribución de las mujeres. Precisamente, cuando la colonización expulsó a la gente de sus tierras, la industrialización de los combustibles fósiles empezó a destruir las economías, hizo que los africanos se convirtieran en esclavos en las plantaciones de algodón, se llevaron a los indígenas indios y crearon un sistema de esclavitud en torno a la industria del algodón y demás. Toda esa violencia en torno al imperio del algodón, que es lo que era el imperio británico, no era más que eso. Toda esa violencia requería la subyugación de la naturaleza, de otras personas, controlar la tierra y, por supuesto, la subyugación de las mujeres. Es en ese periodo cuando nació el racismo, cuando la idea de una religión con una misión civilizadora nació. Y los británicos copiaron esa patente de Colón. Y ahí es cuando intervino Inglaterra en este sentido. Y a 300 personas se les dio, a través de la reina, la misión de conquistar las tierras. Este proceso de colonización sigue hoy en día. Voy a compartir una parte de mi último libro. Creo que saldrá pronto aquí. Y cuando lo escribí, en 2010, había 388 multimillonarios que controlaban la mitad de la tierra y la mitad de la humanidad. Esta cifra se redujo a 1,77 y cada vez se ha ido reduciendo en los años posteriores hasta llegar a 62 en 2016 y 8 en 2017. Y en 2018 el dato era de 5 multimillonarios. Cuando escribí este libro, yo intenté pensar cómo una compañía podía comprar a otra compañía como Monsanto. Pero cuando uno se fija en los detalles, VIA y Monsanto son propiedad de los bancos de inversión que han sido creados durante los últimos 20 años de nuevo liberalismo y globalización. No existían antes. Y tienen las grandes acciones de todas las corporaciones del mundo. Entonces, toda esta compra de corporaciones es más de lo mismo. Es más de lo mismo, pero es música que suena en un Titanic que se está hundiendo. Se ha empujado el mundo al límite a través de pocas personas que tienen un poder ilimitado. Como se suele decir, estamos en medio de una extinción masiva. Cada día 200 especies se extinguen. Los índices de extinción son mil veces mayores que la tasa normal. Y permitirme que comparta con vosotros algunas citas. Living Planet Report decía que desde 1970, cuando la agricultura industrial y los productos químicos se expandieron, se han reducido las especies en el planeta y el agua también se ha reducido en el planeta. Desde los años 60, la huella ecológica ha crecido en 190%. Y más del 90% de las especies de la India se están extinguiendo, incluidas las abejas y las mariposas. Por eso he lanzado una nueva campaña, un nuevo referéndum, para salvar a las abejas y a los granjeros. Y espero que vayáis a la página web a firmar este referéndum para que cambien estas políticas en Europa para deshacernos de los productos químicos. ¿De dónde vienen estos productos químicos? Hace un siglo los combustibles fósiles controlados por Standard Oil únicamente, en posesión de Rockefeller, se unieron con IG Farben, el cártel que fabricaba los productos químicos en la Alemania de Hitler. Y el objetivo principal de la fabricación de productos químicos en aquella época era matar a la gente en los campos de concentración. Para eso se hacían esos productos químicos, para crear explosivos, quemando combustibles fósiles a altas temperaturas. En la actualidad, estos productos químicos son los productos que se utilizan en la agricultura para matar a las abejas, envenenar a las personas. 200.000 personas mueren por envenenamiento, por pesticidas cada año. Y esto es información de las Naciones Unidas. El envenenamiento no envenena solo a otras especies empujándolas a la extinción, sino que es la principal razón que subyace a la explosión de las enfermedades crónicas. Cuando yo era niña, solo conocía a una señora que tenía cáncer y vivió hasta que tuvo 90 años con su cáncer. Ahora, a cualquier familia con la que hables, le preguntas y tienen familiares cercanos con un muerto de cáncer. Una de cada seis muertes es por cáncer, tres millones cada año. Voy a pasar por las cifras del coste anual de las enfermedades crónicas, la mayoría relacionadas con los productos químicos, la mayoría de los cuales se encuentran en el medio ambiente para las plantaciones, la agricultura y para el procesamiento de los alimentos. El cáncer es 2,5 trillones anuales, la diabetes 2,5 trillones. Disrupción endocrina, más de 4.000 millones, diferentes infecciones utilizadas por antibióticos que se utilizan en las granjas también, y en la infertilidad también grandes millones. La obesidad, los problemas neurológicos, enfermedades neurodegenerativas, 2,4 trillones. El autismo, 1.700 millones. Las cifras son enormes, pero el número de personas que mueren 10 millones para el cáncer, 1,6 millones cada año, por la diabetes. Pero todo este impacto mortal que tiene la forma en que producimos la comida se ignora por completo. Y luego llega un pequeño virus y toda la atención de todo el mundo se gira hacia él. Quisiera que pensaseis en términos de proporcionalidad. ¿Cuántas personas tienen el coronavirus? ¿111.000? ¿111.000 personas infectadas, que sepamos? ¿Cuántos han muerto? Hay que preguntarse si han muerto por el coronavirus, porque las cifras son claras. El coronavirus es el 1%, tiene un 1% de mortalidad. La mayoría de la gente que está muriendo es porque además tiene otras enfermedades debidas a la polución del aire y a los alimentos. La polución del aire mata a 7 millones de personas al año. Entonces, la mortalidad unida al coronavirus aumenta. Si uno ya tiene enfermedades cardiovasulares, hay muchas más posibilidades de fallecer por el coronavirus. Eso ya lo estamos viendo. La diabetes, lo mismo, aumentan las posibilidades a un 9%. Y si uno tiene problemas respiratorios crónicos relacionados con la polución del aire, aumentan un 8%. Y si tienes cáncer, 6%. Entonces, es algo que voy viendo en India. ¿Están muertos? Sí, pero han muerto por complicaciones de diabetes. Se solía hablar mucho hace unos años de otro virus, el SIDA. Todo el mundo se fijaba. ¿Qué quiere decir SIDA? Es una deficiencia inmune silenciosa. Hay mucho en esa frase, primero silencioso y luego deficiencia inmune. Te complica la situación en tu cuerpo. Si tienes algún tipo de enfermedad, esa enfermedad te acaba matando. Entonces, podemos llegar a todo esto con la teoría cuántica. los Bacons y los Boyles y los Newtons nos dieron un mundo imaginario de partículas fijas, inmutables, una tierra muerte, mujeres sin sabiduría y básicamente declarando a la tierra. De esta manera, ellos tenían la licencia para manipular. y esa manipulación ha dado como resultado múltiples amenazas en el planeta, múltiples amenazas para los seres humanos y para el futuro. Esta asunción de que la tierra está muerta es lo que nos ha llevado a este momento actual de amenaza de extinción para la especie humana. y todo el panel intergubernamental sobre cambio climático, la convención de las Naciones Unidas sobre la desertificación, sobre la diversidad y demás, todos nos advierten de que tenemos una ventana de una década para cambiar las cosas, para que la humanidad tenga un futuro. De lo contrario, si seguimos de esta manera con el sistema patriarcal capitalista, están absolutamente seguros de que nuestra especie que emergió en el planeta hace 200.000 años podría extinguirse en 100 años a partir de ahora. pero hay que crear las condiciones y estas condiciones lo que hacemos ahora es destruir otras especies, destruir el clima. He trabajado en muchos desastres climáticos en la India. En 1999 30.000 personas murieron y ahí pudimos distribuir las semillas de la resistencia del clima de nuestros bancos. Y la gente nos pregunta ¿por qué salváis estas semillas? Bueno, pues estas son las semillas que permiten que luego la gente pueda recuperarse después de un tsunami, que pueda cultivarlas en un entorno natural. Y el señor Gates pretende que ahora ha inventado todo esto con su dinero. pero diría que yo es el nuevo Colón, Cristóbal Colón. No solo eso, es todo lo que llega hasta la cúspide de la pirámide jerárquica. Él se encarga de controlar las semillas del mundo, el conocimiento del mundo. Acaba de lanzar una campaña que se llama Aguan, la agricultura, la agricultura del País Vasco y la del sur de España son tan diferentes, pues la de Rajistán en la India y la de Costa Luriza o las zonas occidentales de Jemeque, de Jemaria, todas son absolutamente diferentes, diferentes especies que se cultivan, los suelos son diferentes, el clima es distinto. ¿Cómo puede tener uno una receta única para todo el mundo? Bueno, solo si se está continuando con el deseo de controlar absolutamente todo. Ahora se está desarrollando la idea de cultivar sin granjeros. Ya no necesitamos a los granjeros, vamos a sustituirlos con drones, robots, estructuras tribales, no necesitamos robots, tenemos países robóticos. ¿Y por qué vamos a gastar, malgastar nuestro tiempo con comida real? Pues la comida real no es perder el tiempo porque la biodiversidad del suelo, la biodiversidad de nuestros campos y la biodiversidad en nuestras entrañas es todo uno. Y la mayoría de estas enfermedades que he mencionado, en cada una de ellas hay muchísima información sobre cómo las enfermedades, por ejemplo, las neurodegenerativas incluidos, el autismo, tienen que ver con el hecho de que los productos tóxicos están destrozando la microbiota de nuestras entrañas. Una cantidad gigantesca de bacterias que trabajan para permitirnos digerir y para permitirnos tener inteligencia y cuando matamos a esos microbios dejan de producir las enzimas, los neurotransmisores, los productos químicos que permiten que nuestro cuerpo funcione con toda su complejidad. Todas estas enfermedades crónicas tienen sus raíces cuando hemos negado que el cuerpo es suficientemente inteligente como para autoorganizarse. Voy a mencionar una cita de un especialista en genética. Llego a la conclusión, Jim Shapiro, de que las bacterias poseen habilidades cognitivas y evolucionarias. Los estudios muestran que las bacterias utilizan mecanismos sofisticados para la comunicación intercelular e incluso tienen la habilidad de ordenar la autobiología de diferentes plantas para cumplir sus necesidades básicas. Tenemos que revisar las ideas básicas que tenemos sobre los procesamientos biológicos y reconocer que incluso las células más pequeñas son seres con conocimiento. y todo esto nos remite a la sabiduría indígena que está relacionada con la ciencia. La ciencia tiene que ver con las raíces, con averiguar que en las raíces hay mucha más actividad neuronal que en el cerebro humano, que en los suelos orgánicos, cuando utilizamos material orgánico, el suelo orgánico es muy rico y produce hongos. Estos micro hongos crean una red en el suelo que tiene mucha más actividad neuronal, mucha más comunicación entre sí que internet. Internet no es nada comparado con lo que ocurre en este tipo de suelos y nuestro trabajo en Navania que empezó en realidad con una acción muy simple guardarlas a semillas y salvarlas pero para ello hay que hacer una agricultura que esté viva y no una agricultura de muerte, no la agricultura de lo que yo llamo el cartel del envenenamiento que consiste en matar las especies, las entrañas y el suelo. Ahora estamos viendo que con la biodiversidad y la agricultura orgánica podemos alimentar dos veces a la población india porque producimos más nutrientes porque lo que comemos está vacío de nutrientes, nadie mide la cantidad de nutrientes y ahora estamos viendo que la comida y las plantas han perdido el 60% de los nutrientes que contenían y que hay en la agricultura ecológica. O sea, tú tienes una patata pero no un nutriente y ahora estamos viendo en las nuevas investigaciones que, bueno, un albaricoque puede parecer pequeño pero un albaricoque antiguo es lo mismo que 50 de los actuales o que 50 melocotones por ejemplo. entonces se ha acabado creando un nuevo apartheid para la tierra se puede medir en extensión y en peso pero nosotros no podemos verlo entonces nosotros tenemos mente y la mente se está colapsando actualmente y está intentando convertir los nuevos problemas a una amenaza para el planeta para las mujeres y para el futuro. Voy a compartir con vosotros cuando viajo a veces hay economistas en el vuelo ah perdón The Economist la revista The Economist en el avión y el Financial Times y esto lo leí cuando me fui de la India pone nos volvemos se está volviendo global ¿qué se está volviendo global? el coronavirus yo pensaba que este artículo iba a hablar un poco de dónde vienen todas estas enfermedades nuevas los animales silvestres o salvajes se acercan más a nuestro hábitat y ahí empiezan todas las enfermedades en la casa del coronavirus dicen que venía de aves o otros piensan que viene de la manipulación pero muchos dirían que venían de los murciélagos y al final lo que pasa es que procede de un sistema en el que los animales ya no tienen su hábitat natural su hábitat natural no existe entonces se acercan a nosotros pero cuando los manipulas entonces tienes todos los problemas relacionados con la destrucción del microbioma bien cuando llegué aquí ayer cuando llegué a Múnica ayer el título que leí es diferente es el coronavirus sigue ahí y cuál es la medicina correcta para la economía del mundo piensen un poco en esto si el coronavirus es una amenaza para la salud humana deberíamos tener la medicina correcta en la sanidad pública o es lo que se está salvando gracias al pánico del coronavirus que hace que se colapse la economía y en eso deberíamos estar pensando porque esa economía nos ha llevado un sistema que amenaza la tierra el medio ambiente y las especies la diversidad de las especies y también el hecho de que el 50% de las emisiones vienen del cambio climático y la última vez que estuve aquí hablé más de cómo la tierra viva y las mujeres tienen soluciones para el cambio climático pero también está llevando a un feminicidio acelerado en el Financial Times ayer feminicidio en México matas a una mujer aquí y no pasa nada este feminicidio solía ser perdón en México mil personas el mes pasado pero muchas más en el mundo entero es un poco como la caza de brujas solo que de otra manera y a otro nivel en la vida diaria de las mujeres normales y el 8 de marzo en Chile en México en Argentina se hablaba de romper el silencio del feminicidio y también hay genocidio hacia grupos de granjeros pero sobre todo es un crimen contra el futuro y ese crimen es el que está cerrando las puertas a los jóvenes y por eso están alzando su voz hay que descolonizar este proceso violento de una guerra contra la vida misma contra las mujeres y contra el futuro deshaciéndonos de esas falsas asunciones de superioridad esas son las claves esas asunciones que tenemos actualmente de que los hombres poderosos son los maestros de la naturaleza de que esos hombres poderosos están a cargo de nuestro futuro y la falsa asunción de que algunas razas y algunas religiones son superiores toda la violencia que vemos en el mundo actualmente gira en torno al alzamiento de esa falsa idea de superioridad religión superior raza superior en mi país se mata personas en nombre de una religión superior el ecofeminismo acaba con estas falsas suposiciones y convierte nuestro tiempo en la celebración de la creatividad de la naturaleza y de las mujeres convierte nuestro tiempo en una negación a extinguirnos da la espalda a un sistema violento a una forma violenta de pensar la forma en que se ha gestionado el coronavirus es como lo harían los militares hablamos del triaje en una guerra se deja que los heridos graves se queden ahí luego los que no pueden ser salvados también se dejan morir y solamente un tercio se salva podéis imaginar un mundo un futuro en el que en el mundo es llevado a este extremo y decir bueno que es el tercio que puede seguir viviendo pero bueno estamos hablando ya de la inteligencia artificial lo que hará que el 99% de la humanidad sea inservible inteligencia artificial consiste en descargar en las máquinas todo este sistema patriarcal y capitalista es decir las máquinas aprenden cuatro pasos y luego nos alimentan estos pasos a nosotros estas ideas he lanzado una campaña sobre el día de las mujeres nuestro gobierno anunció que nuestros niños perdón que Alexa de Amazon enseñará a los niños a comer que habrá laboratorios en las escuelas en las que una Alexa esté sentada ahí y les enseña a comer y nosotros decimos no será la tierra madre quien les enseñe nuestras abuelas les enseñarán porque nosotros sabemos cuál es la comida que es realmente buena empezamos por la diversidad porque es la que nutre a nuestro microbioma en nuestras entrañas esos son nuestros profesores empezarán con la comida con Alexa pero luego dirán ¿para qué necesitamos a los maestros a los profesores? vamos a aprender simplemente por ordenador Alexa venga canta la lección ¿para qué necesitamos a los médicos? ¿para qué necesitamos a las personas? ¿para qué necesitamos a la naturaleza? permitirme concluir con toda esta idea del miedo a la naturaleza nosotros somos parte de la tierra y podemos vivir en esta tierra en formas que no destruyan el planeta ni el futuro cada niño cada mujer cada persona indígena tiene una promesa para el futuro el hotel en el que me alojo justo debajo tengo el McDonald's y al otro lado tengo Burger King yo pensaba que eso ya era suficientemente malo pero ahora van a crear un falso burger que se llama el burger imposible hecho con soja transgénico y con sangre genéticamente modificada para que parezca carne pero es algo que se ha hecho en un laboratorio entonces realmente no es sangre pero es sangre sintética y parece carne y Pat Brown dice esto sobre el burger imposible la hamburguesa imposible igual que no queremos que Alex se enseñe a nuestros hijos lo que es la comida correcta el señor Pat Brown dice si sabemos algo es que cuando una tecnología antigua y mejorable está hablando de la comida de comida real como una tecnología mejorable porque dejaría de comer los platos de mi abuela entonces eso es una a comer es una tecnología que se puede mejorar de manera continua es cuestión de tiempo antes de que termine la partida y yo veo una oportunidad de tres trillones de dólares en esto tengo otra persona que dice no 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 los humanos son el problema y comer es un problema aunque al cultivar comida y comer si lo hacemos bien como se hace en la baña y la universidad de la tierra es un lugar donde se puede aprender a hacer esto tienen unos folletes sobre esta universidad atrás en la sala es una agricultura biológica es la agricultura que cuida y ama la agricultura de los productos químicos es la guerra contra la tierra contra el territorio y estamos conectados con otras especies con la tierra a través de los alimentos y por eso en mi cultura decimos que todo es comida los gusanos los microhongos las plantas todo lo que respiramos todo forma parte del sistema alimentario y la circulación de productos químicos y de transgénicos entra en el círculo de la vida y mientras el señor Pat Brown habla de una oportunidad de tres trillones de dólares otros dicen tenemos que dejar de comer comida los humanos son el problema nuestros cuerpos son un problema nuestro consumo es un problema al comer pero en este periodo único de destrucción de la tierra 100 años de productos químicos y demás todo esto es un error esto no es nuestra forma de ser como seres humanos y el ecofeminismo al darse cuenta de que estamos conectados a la tierra por nuestra vida y nuestros sistemas y por nuestra inteligencia porque la tierra es inteligente y nosotros también solo el sistema patriarcal capitalista es demasiado estrecho para comprender estas inteligencias ecológicas cooperativas inteligencias vivas inteligencias compasivas las inteligencias de los cuidados son diferentes tipos de inteligencia porque inteligencia significa ser capaz de elegir y nosotros estamos creando opciones entre las que elegir para la vida el capitalismo patriarcal ha hecho la elección de la muerte y es el momento ahora de decir que juntos sembraremos las semillas del futuro sin pánico sin amenaza sin miedo ninguno de ellos será mayor que nuestra voluntad de crear conocimiento gracias